¡Suscríbete al canal! Por favor, gracias a vos por estar acá. Y bueno, ¿el domingo ya están arrancando? ¿Cuándo es la fecha exacta de inicio de partida para este nuevo desafío acá en la pantalla? Mirá, si Dios quiere y todo sale bien, este domingo a las 11 de la mañana. De 11 a 12 de la mañana. Buenísimo, bueno. O del mediodía, no sé cómo. Código de barrio. Código de barrio. Ajá. ¿Y cuál es la información? ¿Cuál es el contexto en el que se va a desarrollar Código de Barrio para invitarle a toda la gente que se sigue enganchando con la programación del 10 y que se sume también a verte? A verme a mí no tanto, sino a lo que vamos a mostrar. Creo que hay valores que resaltar en nuestros barrios, en nuestras distintas comunidades, de acá de la ciudad y de la provincia. En realidad, creo que más que nada los salteños y los argentinos solemos tener héroes imaginarios o vemos mucha televisión y la verdad que hay héroes de carne y hueso y que están en los barrios haciendo cosas muy positivas por la sociedad y más que nada es eso, comenzar a recorrer los distintos barrios no solo de la capital sino del interior para mostrar esas historias de héroes anónimos que hacen muchísimo por la sociedad. Qué bueno. ¿Y con qué se puede dar un adelanto de con qué van a arrancar así, aunque sea, no sé, la historia, el contexto en el que está basada la historia o las historias que pueda llegar a presentar el domingo? Sí, te voy a comentar un poquito. Traje algunas imágenes, el reciente lo comentaba, lamentablemente ahí algo no funcionó. Pero fuimos a la Ciénaga porque había una historia interesante que nos llamó demasiado la atención que estaban, es en un merendero donde, bueno, están haciendo una ampliación del merendero donde van muchísimos niños a merendar justamente y bueno, están haciendo una ampliación y llama muchísimo la atención del material que lo están haciendo porque lo están haciendo con botellas descartables, con harina y bueno, es algo nuevo, por lo menos a mí me llamó muchísimo la atención y dije, bueno, merece ser contada esta historia porque, bueno, a ver cómo se lleva a cabo, ¿no? De pronto cuando fuimos al lugar me encontré con otra historia, otra historia increíble. El lugar se llama Arcángel Rafael y resulta que era en alusión al nombre del hijo de la señora, Dora Jerez y bueno, que perdió la vida en un accidente y en vez de quedarse allí el dolor en esa pérdida tan grande decidió volcarlo en hacer esta acción tan grande, ¿no? Meterle todas las ganas a lo que es el merendero, contiene a más de 40 chicos justamente van tantos chicos que, bueno, tienen que ampliarlo ahora para que esto pueda seguir sosteniendo a más chicos todavía, ¿no? Así es que, bueno, y bueno, tratamos de enlazar esas dos historias y hacer una y bueno, este domingo la van a conocer, así es que si son susceptibles les recomiendo que tengan un pañuelito ahí al lado. Ah, bueno, por las dudas, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa, digamos, con lo que está ocurriendo a nivel social donde se ven más necesidades, donde estos héroes anónimos que vos mencionás que en el día a día ponen el cuerpo, ponen su trabajo? Porque merenderos hay muchos, lamentablemente, dado el contexto económico y social de nuestro país seguramente van a aparecer muchos más, ¿no? Porque hay necesidad de la gente, hay necesidades nutricionales básicas que no están cubiertas y bueno, esto va a hacer que este tipo de proyectos solidarios, ¿no? Que con muchísimo esfuerzo llevan adelante tantas familias, tantas mujeres especialmente proliferen, ¿no? Por toda la provincia. Sin duda, muy bien. Mirá, vos sabés que hay algo que pasa por ahí en nuestra sociedad, ¿no? Mucha gente usa estos merenderos como un fin más que nada político para bajar recursos. Vos viste cómo funciona todo esto. Y bueno, está tan mal visto la gente que tiene merenderos o que quiere hacer realmente algo por la sociedad y generalmente por un par caen todos en esa bolsa, ¿no? Entonces, lo que nosotros queríamos, más que nada apuntar a esas personas, como bien lo decía yo, de que realmente hay gente que quiere hacer algo positivo, que quiere ayudar y que no tiene por ahí la ayuda para poder contener a más gente, ¿no? Mirá, pasa con esta familia, el señor, el marido de Dora, realmente increíble, Héctor se llama. Él hace changas, ¿no? Hace changas ahí en la zona, es en la siénaga la historia. Que además es gente que también necesita cosas para su propia vida, digamos. Por supuesto. No se trata de gente absolutamente adinerada, que lo hace como hobby, como actividad recreativa, porque no tiene nada más que hacer. No, no. Sino que lo hacen con todo el esfuerzo, ¿no? Buscando, golpeando puertas. Y bueno, basándose también en la solidaridad de otros salteños. Es tremenda la historia porque además, como te digo, él no tiene un laburo fijo, no tiene un trabajo en blanco. Lo que hace es hacer changas y además de ese poco ingreso que tiene diario, no solamente se lo da a su familia o por ahí se mide para darle a su familia, sino que lo comparte y lo comparte con su comunidad. Entonces lo que nosotros buscamos es de gente que aporte a su comunidad, que haga algo por la comunidad y que la imagen de las diferentes personas, esta que te digo, es de los barrios o referentes, sean otros, ¿no? No los mismos de siempre y salir un poco de la política. Claro, tal cual. Bueno, interesantísimo entonces. Ya sabe la gente que desde este domingo van a poder ver Código de Barrio, van a poder enterarse de muchas historias que seguramente los van a conmover y que les van a mostrar también que hay muchísima gente buena trabajando en favor de los demás desinteresadamente a lo largo y ancho de nuestra provincia. Exactamente. La idea es esa, disculpe, ¿no? Sí. La idea es esa, esperarlos este domingo con toda la buena onda, porque la idea es de que tengamos buenas historias. Si bien en un comienzo son algo tristonas, va a tener un lindo final, ya van a ver. Bueno, y la gente también te puede escribir por ahí, Fernando, y plantearte, qué sé yo, en mi barrio está pasando esto, está esta persona que está haciendo tal actividad, quiero por ahí que vayas a conocerlo, a entrevistarlo. Sin duda, sin duda. Yo creo que la interacción entre nosotros y el público va a ser la prioridad, por eso decidimos hacerlo en vivo. Si bien viene muchísimo producto envasado, la idea es estar en vivo para poder tener ese feedback con la gente y decir, qué sé yo, a ver, si se comunica alguien de Orán, alguien de Pichanal o alguien de este mismo barrio, y decir, bueno, vamos apuntando a dónde podemos ir, porque tenemos que conocer esas historias que no son contadas, ¿no? Y que no la reflejan los diarios de Buenos Aires, ni los de Salta, ni los de ningún lado. Entonces, eso es lo que a nosotros nos mueve, ¿no? Decir, bueno, queremos contar esta clase de historias. Buenísimo. Bueno, súper lindo la propuesta, entonces, a través del 10 TV a las 11 de la mañana. Este domingo, y todos los domingos, si Dios quiere, de 11 a 12 del mediodía. Buenísimo. Muchísimas gracias, Fernando. Te agradezco y te voy a estar viendo. Bueno, gracias a vos, Mabel, por haberme invitado. No, por favor, que tengas un excelente día y un buen debut acá en el canal. Ojalá, gracias. Que la pases muy bien. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. No, 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 no.